Encerrado, Antelar. Encerrado, está. Su relación con el gobernador, ¿cuál va a ser para evitar que haya ahí tal vez algunas presunciones de algunos malos manejos, de personas que estén enfocadas a la subutilización? Mire, pues yo agradezco que toque ese punto. La comisión de fiscalización está integrada por diferentes partidos, no nada más el Partido Revolucionario Institucional. Pero yo sostengo una tesis. Entonces, cuando algún poder falla, siempre a quien se le hacen las manifestaciones es al titular del Ejecutivo. Y ya lo hemos visto en diferentes situaciones desafortunadas. Yo creo, y lo digo subrayándolo, que el gobernador debe de ser el hombre mejor enterado del Estado. Porque es finalmente el que coordina los esfuerzos y a quien desafortunadamente se le adjudica la responsabilidad del gobierno, aunque venga de otras instancias y de otros poderes. Debe de ser el hombre mejor enterado.